Hoy vamos a aprender en tu hecho Show 10, como ver la calidad del vídeo, velocidad y subtítulos. Deslizamos hacia abajo y le damos donde dice vídeo. Pulsaremos en el símbolo de YouTube. Buscaré como ejemplo el canal de YouTube en ECS. Pulsaré en la música y comenzaremos con el ejemplo. Presionaremos en configuración. En esta parte nos sale lo que vinimos a ver en el vídeo, calidad, que es la que tendrá ese vídeo en el momento según la conexión. Pero podemos subirlo. Velocidad, podemos ponerla muy rápido o más lenta, así se moverá el vídeo. Y subtítulos, para poder entender mejor un vídeo, esto es todo en nuestra aplicación de YouTube. Si quieres más vídeos suscríbete y deja tu like.